Es que, fíjate que el fin de semana, que estuve checando ahí unas cosas, noté algo muy interesante, pero déjenme ponerles esto. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro seguramente se va a llamar Sisi, Sisi Estudio y Sisi Trabajo, o algo por el estilo. Este, porque sí les vamos a dar los 3,600 pesos y ellos van a aprender un idioma, van a tener una certificación, aprender a programar, van a ir a hacer deporte, van a tener clases de cultura, lo que le hemos llamado las aldeas del saber. Pues sí. Que son espacios donde especialmente le vamos a poner atención a jóvenes de 12 a 18 años. Ah, cabrón, de 12 a 18 años. A vida digitales, competencias laborales, pero sí queremos que... Ya quiere poner a trabajar, Quique, a los jóvenes de 12 años, cabrón. Mira que a toda madre las 8 y el galvez, güey. Eso y otra lectura también en eso, qué bueno que lo comentas. No, es que es una mamada lo que dice, güey. Pero ¿sabes cuál es la más...? O sea, lo que es una chingadera. O sea, se está agarrando de un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, no es una propuesta de ella, no es algo que hizo ella, no es algo que hizo el PRIAN, no es algo que se tiene... No, es un proyecto que fue de la Cuarta Transformación, que ahora le quiere cambiar el nombre y que quiere hacer... O sea, lo quiere transformar a su conveniencia. O sea, no mames, güey. O sea, ni si quieres decir, no, nosotros vamos a hacer esto, esto, esto. No, es, agarro este programa y lo transformo a mi conveniencia. Y dice una cantidad de barbaridades. Por eso cuando dice, de 12 a 18 años y te quedas... ¡Ah, cabrón! O sea, ¿ya los va a poner a chambear? ¿Cómo? Los jóvenes tienen que estudiar, no tienen que trabajar. ¿De qué está hablando Xochitl Galvez? Y ahora, Quique, audiencia. Yo me aventé tres discursos el fin de semana. El sábado me aventé uno y el domingo me aventé dos. Yo no sé ustedes. Yo sé que a lo mejor mucha gente no los ha de haber visto porque es, de verdad, es vomitivo. Es de asco escuchar a Xochitl Galvez, pero uno lo tiene que escuchar porque precisamente a esto nos dedicamos. Pero ahí te va, Quique. Chéquense todos los discursos de Xochitl Galvez y hagan de cuenta que es un refrito en una combinación de Calderón y de Peña Nieto. Es un refrito, güey. Parece que la oposición no ha entendido ni entenderá que 2018 para acá es una cosa y 2018 para atrás fue otra. Que el hartazgo del PRIAN de 2018 para atrás generó, creó, que viniera el voto masivo, el tsunami, para que Morena con Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones e hiciera algo completamente diferente. De verdad. Yo no sé quiénes son los asesores de Xochitl Galvez, pero al mismo tiempo tampoco me extraña que sigan teniendo esa mentalidad de hay que hacer lo que hacía Peña aquí y hay que hacer lo que hacía Calderón acá. Pero no se están dando cuenta que eso es lo que precisamente generó a que llegara Morena y Andrés Manuel López Obrador al Poder. En pocas palabras, y para ya no alargarme y me dé esta opinión, mi estimado Quique, vamos a decirlo con todas sus letras. La oposición no tiene cerebro, no tiene cerebro, no tiene neuronas para hacer algo nuevo, algo innovador, algo que vaya incluso más allá de la cuarta transformación. No, ellos están regresando a lo que hacían los del PRIAN, regresando a lo que hacía Enrique Peña Nieto y regresando a lo que hacía Felipe Calderón. En síntesis y en resumen, esa es la campaña presidencial y las propuestas, entre comillas, de Xochitl Galvez. Entonces proponen lo del pasado y no tienen cerebro y no tienen la forma de innovar para decir, no, a ver, aquí hizo mal la cuarta transformación, voy a hacer esto. No, es regresar al pasado 6, 12, 18 años atrás. Esas son sus grandes propuestas de campaña. En serio, eh, chéquenlas, analícenlas, para que vean que lo que les estoy diciendo no es choro, eh, no es algo que me saque de la manga, no, no, lo que ellos sacan de la manga son chingaderas, no, es neta. La oposición no tiene ni pies ni cabeza y buscan regresar a lo que era el sistema político de antes. Adelante, Quique, ¿cómo ves? Mi estimado Rafa, mi estimado, carnal, segundo, te mando un abrazote, gustazo saludarte el viernes a los compañeros, mi estimado Julio, abrazo. Pues mira, déjame iniciar con esta parte, empecemos. Los discursos de Xochitl Galvez me ha aventado una parte de los discursos, y los discursos de Xochitl Galvez es intentar sacar los recortes de lo que según llaman mejor de lo que hubo en otros gobiernos. Puedo hacer miles de críticas, pero me quiero ahorita focalizar en esto para también darle la palabra y la bienvenida a mi carnalazo Julio. Algo que es muy importante ahorita hablar al respecto en esto. Lo mejor que ha propuesto Xochitl Galvez, lo mejor, si le rascan en las propuestas que tiene, propuestas que no traen una construcción. Porque cuando ella dice que tiene puntos y cómo construye y cuáles son sus bases, solamente ella se entiende. Y tal vez Max Cortázar, que seguramente le escribió parte de ello. Lo mejor de Xochitl Galvez en su proyecto es colgarse de los proyectos de la Cuarta Transformación. Lo mejor va a ser, ya no se va a llamar de esa manera, se va a llamar Sisi. Porque saben que es lo peor de todo, ¿saben por qué viene el Sisi? Del Nini. O sea, lo sigues viendo de esa manera, lo sigues viendo con desprecio. Solo le cambiaste una letra al nombre para decirles que van a ir mejor. Fíjate cómo lo dice. O sea, si les vamos a dar la lana como de ya valió verga, pues las tenemos que dar. Pero aparte, van a aprender un idioma y van a aprender a programar. Porque nos tenemos que seguir, nos tenemos que seguir rigiendo por las pendejadas que, con lo que a Nuño se limpiaron el culo. Con lo que Max Arriaga le puso una madriza a Nuño la vez pasada. Porque se tiene que ella colocar en los estándares que le pide el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los think tanks, que todas esas madres que yo no sé quién le dijo a los think tanks que ellos ahora se vuelven los creadores del pensamiento en el mundo. Nadie los cuestiona, es absurdo, completamente. Bueno, si entran al canal de Telegram de Afeína Activa, van a ver que le ponen una madriza a Santiago y todos los demás ahí, a esas mamadas que se llaman think tanks. Y esta situación es importante. Dije, madriza, una disculpa para los que se ofenden con eso. ¡Qué madre! Y en esta parte y en esta situación, ese es el primer punto. Lo mejor que quieren hacer es colgarse de los programas de Andrés Manuel. Y ahora viene, aquí permítanme poner algo. Quiero ligarlo a un spot que tiene Xochitl Galvez. Que no te engañen. Nadie te va a quitar los programas. Pero eso es decir que la oposición te lo está diciendo y tu posición con la que estás peleando es Morena. Morena no te lo está diciendo, Morena. Los hizo constitucionales, no mames. Cabrones, ustedes eran los que decían que se iban a quitar, cabrones. Ustedes dijeron que se los iba a quitar, Fox. Pongan a trabajar esos pinches viejitos huevones. Empieza por ti, pinche haragán de mierda. No puedes ni jalar tu puta maleta en el aeropuerto, ojete de mierda. Culero, pinche ratero, ojete. Me caga, me caga. Y sí, me dijo un chico de groserías. Vengan a defender a Fox, no pasa nada. Eso es lo más importante, defenderlo, porque le dije que es culero y ojete. De ahí, en este punto que me llama la atención es de, no mames, ¿cómo quieren tergiversar las cosas? Los únicos que quisieron engañar son ustedes. Y ahora le dicen a la gente, no crean en quien les dijo eso. Pues perfecto, ustedes lo dijeron, culeros. Ahora, ¿qué quieren venir a decir? Dejen de querer mezclar las cosas. ¿Y saben por qué es importante repetir esto? Porque me habían escrito algo en la semana, el fin de semana, y me lo escribieron con mucho respeto. Y me dijeron, oiga, ¿pero por qué tocó este tema? Es que este tema es de estos güeyes. Y ya sabes, ¿por qué no le pegas a la hematopoyesis de la perífrasis verbal? Porque hay que desnudar estos detalles. El diablo está en los detalles. Xochitl Galvez, ahí te está diciendo que no le hagas caso a los que te dijeron que les iban a quitar. Nadie te va a quitar los programas sociales. Además, les dice, todos tranquilos. Los programas, los apoyos sociales y los programas, nadie los va a desaparecer. Pues claro, porque son constitucionales. No lo puedes hacer. Por eso lo selló Andrés Manuel de esa manera. ¿Qué vienes a decir eso? Para venir a decir eso, estás queriendo comentar que es Morena tu principal enemigo u oponente en esta contienda electoral que los quiere quitar. ¿Cómo te van a querer quitar lo que ellos pusieron y solidificaron? No digan bobadas. Voy con eso. Ese es uno. Entonces, vaya un punto. Ahora imagínense. ¿Cómo te quiere ganar a la gente? Ve nada más la estupidez. No sé si esto lo pensó Max Cortázar, lo pensó Xochitl Galvez, el chicle que traía Xochitl Galvez o el moco que se estaba sacando su hija. No sabemos cuál de esos entes pensó en esto. ¿Por qué? Yo, Morena. Yo, dar programas sociales. Entonces, esos programas sociales los solidifiqué para que, por cierto, exacto segundo, los programas que ellos votaron en contra, chinga, ¿vale? Principalmente el de adultos mayores, pero es cierto por los que votaron en contra. Ahora resulta que es la panacea de su programa. En dos vertientes. La primera, los vamos a mejorar. Y por qué no? Cuando fueron, cuando tuvieron la bonanza petrolera, no los pusieron, güeyes. ¿Por qué no les preocupó la gente ahí? ¿Por qué no? Ahí apoyaron a las personas. Porque ahorita que Morena los puso y que los protegió constitucionalmente, ahora dicen, pues ya me chingue, vamos a mejorarlos. Pues, wow, no, no, más son, son bien, no, 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 pinche Max Cortázar, el moco de la hija de Xochitl piensa más cabrón que tú. Sigo con esta parte. Ahora resulta, vamos a jugar a Bob Esponja. Es que yo dije, y nos vamos a empezar a enredar, ¿vale? ¿Por qué? Yo, Morena, pongo el programa social, lo solidifico. Una vez que hago eso, entonces te digo, no te dejes engañar, te los quieren quitar, pero no te los vamos a quitar, te los vamos a mejorar. Es más, la propuesta que traigo yo, Xochitl Galvez, Prián Redé, del partido este que es que, Tripas, Corazón y Bofe, déjenme decirles algo bien importante. Morena, Morena se quiere sabotear, pero no lo vamos a dejar. De lo que hizo bien Morena, me voy a colgar y te voy a decir, ahora resulta que de lo que ellos hicieron bien, te están diciendo que es con lo que ellos te quieren atacar. Si fue con lo que solidificaron su gobierno, ¿por qué lo van a querer destruir si no son el PRI o el PAN? Y te dicen, no, 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 nadie lo quiere destruir, pero te dicen, no, 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 no lo van a destruir. Nosotros vamos a defender que nadie te quite los programas sociales y la gente afuera del banco. No se preocupe, yo la defiendo, yo la defiendo de Morena por si se lo quieren quitar, señora, pero nadie no lo quiere quitar. Hágase un lado, no se preocupe, yo voy a defenderla. Ese es Xochitl Galvez, suena muy pendejo, así es. Vamos a luchar, vamos a luchar. Sí, no mames, así de, güey, qué pedo están, o sea, tienen pedos aquí, así que los ves y es así de, batalla de lisiados, así están esos güeyes, lisiados mentales. O sea, no traen neuronas. Resulta que tú le quieres decir que el punto débil de Morena es el punto más fuerte que tiene. Y ese punto débil que según tú dices, ahora es tuyo. No mames, ahora resulta, güey. Ahora resulta que los voy a defender, Morena te los quiere quitar y todo lo que construyó para ir desde las bases del pueblo, ahora resulta que se lo quiere apropiar este Xochitl Galvez y la oposición te dice, no se preocupen. Yo los voy a defender de que Morena les quite todo eso por lo que luchó y por lo que en el 2018 intentamos hacer un fraude, pero no nos salió. No mamá, Julio, estamos de la chingada que hacemos aquí, vámonos a apoyar a Xochitl, puta madre, vámonos por unos chicles y vámonos, hacemos bomba y nos vamos flotando para ir a apoyar a Xochitl donde esté en este momento. Termino con esto, dice Rafa algo bien importante, porque los vamos a capacitar y entonces les vamos a enseñar esto, les vamos a enseñar un idioma, les vamos a enseñar a programar. Ah, ya los quieres poner a chambear, pero los programas que se tienen ahorita son para que los muchachos lleguen hasta la universidad. Exactamente. Termino con esto, mi estimado Rafa y mi estimada audiencia. Xochitl Galvez le cambia el nombre y todavía termina diciendo y les vamos a dar deporte y nos dice todo lo que se hacen en las utopías. Y en los pilares. Y les vamos a llamar aldeas del saber. No mames, Frankie Rivers no vino, güey. Para quien no conozca a Frankie Rivers, espérame, Rafa, este Julio, traigo la propuesta de una película, traigo la propuesta, un mono gigante, güey, con un dinosaurio, güey, pero que venga de Japón, güey, porque está medio alterado y que con unos pinches cables eléctricos se hizo muy grande, güey. Y hacer una película y que salgan ellos dos, güey. Esa va a ser un éxito en taquilla. Le quiero llamar King contra Gojira, pero no sé cómo ven los nombres, porque veo la idea muy original, güey. Nadie, no he visto que nadie más la saque. No mames, es en serio. Neta, ¿es en serio? No, pero Quique. Deja, déjame, déjame a lo que tú dices. Para que nos demos cuenta, para darle la entrada también al güey Julio. Para que se dé cuenta la gente como Xochitl Galvez, no conoce, no sabe hilar. A ver, ella está juntando las becas de los jóvenes que estudian con el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, que son cosas completamente distintas. Son cosas completamente diferentes, son apoyos sociales separados. A ver, las becas para los estudiantes son secundaria, preparatoria, universidad. Y Jóvenes Construyendo el Futuro son para esas personas que por alguna situación económica, social, etcétera, no pudieron seguir estudiando. Y por eso se les da la oportunidad de prepararse y tener, en este caso, este apoyo para que se puedan capacitar y puedan después ser contratados por una empresa. Por eso yo digo, cuando dice, es que los vamos a capacitar desde los 12 años, yo me quedé así de, ¿qué pedo güey? O sea, ya quiere poner a trabajar a los niños de 12 años en adelante, porque lo dijo, de 12 a 18 años. Ojo, es la edad cuando los niños tienen que ser lo más críticos y cuando les empieza lo revolucionario. O sea, que lo que quieres es quitárselos también. ¡Qué chingón! Ahí es donde tiene que salir su pensamiento crítico, ahí es donde nosotros decíamos, ¿qué pedo? ¿Por qué pasa esto? Ahí es donde nos preguntábamos. Imagínense si se los bloqueamos, porque van a pendejas actar cuando les den su cartita y cuando les den un reconocimiento, van a decir que así, ¿por qué mames? Neta, Frankie Rivers, está muy cabrón este pedo. O sea, eran dos ideas, dos ideas, pero bien hechas, puta madre. Oye, no estás chupadas, pero güey. Está cabrón, déjame le doy la bienvenida al buen Julio para ahorita sacar, porque se va a poner sabroso el programa. ¡Buenos días, Julio! ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡Julio! Por acá. Pues bien, hombre, bien, bien. Aquí con el gusto de estar con ustedes en el programa. Estoy un poquito ocupado, ahora sí que del tingo al tango, pero bien, afortunadamente. Y pues con ganas de platicar con ustedes todos estos temas, la verdad, de estar escuchando aquí, que de escucharte a ti, Rafa, pues siempre ya esto, esto ya es un hábito y luego se hace también una costumbre y pues hace falta también entrar a platicar. Y aunque no platique mucho, pero simple y sencillamente de escucharlos en vivo y ver cómo sacan el guapo. ¡Acabará! 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 Fíjate que hay algo muy curioso, Rafa. Ahorita con lo que están platicando, con el tema. Bueno, voy a entrarle al tema, ¿no? Quique, esto está empezando. Es lo peor. No, espérate, güey. O sea, la que, hijo, o sea, neta. Digo, uno porque es crítico y lo analizas y el pitorreo. O sea, lo tocamos y lo vemos de varias aristas, ¿no? Pero esto está empezando. Bueno, antes de tocar el tema, quiero hacer mención que seguramente ya lo platicaron en los otros programas la semana pasada. Bueno, no sé. O no sé si lo vayan a tocar al rato. Pero algo muy curioso, fíjate. Yo no soy una persona que me considere superficiosa ni nada de esas cosas, pero lo menciono como un comentario. Pero cuando Xochitl Galvez, y corríjame, la verdad, con una fecha, Rafa, cuando Xochitl Galvez empieza con esta, no sé cómo llamarle, procesión, marcha, ritual, acto solemne, o no sé. Le diste mucho valor, ¿no? No sé, o sea, la verdad, no sé. Buen punto, ¿no? No le quiero faltar el respeto a la gente que es muy religiosa y en Semanas Santas, en procesiones y todo esto, porque creo que ella es parte también de la cultura en muchos países y todo esto. Pero decide iniciar en uno, pues en la región cristera, vamos a ser honestos. Ella arrancó su campaña en la región de los cristeros con una procesión con veladoras. Y luego en redes sociales, yo lo vi en Twitter, convoca a que todo el mundo prenda una veladora, la luz de la esperanza. Y bueno, ya se imaginan, todos los cristeros, todos los fachos, todos los conservas, todos los ultraderechosos y los derechangos y todos estos, pues empezaron a subir fotografías de una veladora prendida con... Sí, sí, sí. Con estampitas religiosas, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, con un Santurita. Pues cada quien con su santo favorito, ¿no? Y apoyando a Xochitl. Y cuando te metías a ver esos perfiles, pues es gente... pues gente mucha, pues. Bueno, ese tema, pero bueno, como se les dice coloquialmente o comúnmente. Pero se respeta, cada quien su religión, cada quien sus cosas. Pero dije, bueno, pero esto está raro, ¿no? Esto parece como las marchas estas del Ku Klux Klan, ¿no? Exacto, exacto. Es una marcha del Ku Klux Klan, es una... O sea, los nazis así, así, así marchaban de noche, ¿no? Así hacían sus... sus manifestaciones nocturnas, y todo esto, sobre todo los SS, ¿no? Que eran como los más sanguinarios. Y no nada más ellos, sino muchos grupos, sobre todo de ultraderecha, pues tenían como esta característica. Bueno, esa es una. Luego al día siguiente, no pasan ni 24 horas, y hace un pacto de sangre. Se corta un dedo, y firma con sangre un loco. Algo muy curioso, yo creo que ella, como para que no le cayera el chahuizcle, o para que no le cayera la maldición, pues no puso su nombre completo, convirtió el Berta. Yo no sé si porque... Muy buen día. Para que no le caiga el chamuco encima, digo, honestamente, pero puso su nombre incompleto. Y... pues el tema de hacer... firmar con sangre dentro de muchas religiones, o dentro de muchos cultos, o dentro de muchas creencias, a lo largo de la historia, pues ha tenido como muchas, o tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero si se fijan, corríjanme, y díganme exactamente en qué momento fue cuando este personaje, Rafael Elías, ¿cuándo falleció? ¿El jueves o el viernes? No. No.